Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Un estrés